Es un gusto estar terminando esta obra, son más de 50 casas, sé lo importante que es en la vida de la familia, en la conformación de un hogar, tener una casa propia. Quien más, quien menos, hemos tenido la suerte y la virtud, algunos también, por supuesto no solo suerte, de acceder a la casa propia. Y sabemos cuán difícil es. Hoy, si bien incipientemente estamos en mejoría, sabemos cuánto falta para tener un buen sistema de vivienda social y de vivienda en general de acceso masivo para la gente. Es obvio que un sistema no se puede sostener en el tiempo si la cuota no tiene un precio que sea razonable razonable de pagar por parte de las personas, pero también que pueda alimentar el circuito virtuoso de poder hacer las nuevas casas que el déficit habitacional reclama. Y bien como se puso de ejemplo por parte del intendente, quizás para los hijos. Pero cuánta gente que hoy todavía vive con sus padres, con su familia, con sus tíos, con sus abuelos, hacinados en una casa porque no alcanzamos a cubrir el crecimiento vegetativo de la población en la cantidad de casas que hacemos. Para cubrir el crecimiento vegetativo debemos hacer entre 2.500 y 3.000 casas todos los años en Mendoza, en la totalidad, en los 18 departamentos. Y para llegar a ese promedio que recién vamos a llegar este año, en este momento se van construyendo 3.600 casas en este minuto. Felicito a los adjudicatarios, mil disculpas personas nuevamente por la tardanza y desde ya sean muy felices en esta nueva casa y que sean grandes hogares. Muchas gracias y buen día a todos. Para mí es un día muy importante, igual que para todos mis vecinos, los 54 que estamos aquí presentes. Y bueno, la hemos remado mucho, la hemos luchado todos y quiero agradecer la presencia del señor gobernador, de las autoridades y bueno, y del señor intendente municipal, don Emir Feli, que bueno, nos ha traído la oficina de obras del municipio. Bueno, a la entidad también, a todos los que están presentes y a los concejales, a todos, a todos los que hicieron posible este sueño, pero sobre todo a todos los vecinos, al instituto de la vivienda, a los concejales. No quiero que se quede nadie afuera. La emoción es muy grande y bueno, agradecerle al gobernador para que todo el mundo pueda tener su casa propia. Muchas gracias.